Hola gente, ¿por qué tal? ¿Cómo han estado? Ahorita mismo estoy con Kriptonita, él es GM y también youtuber y estaré dejando su canal en la parte de abajo de este video. Hola Kripton. Hola Prodani, hola Peraditos, yo feliz de estar contigo nuevamente en un nuevo video. Gracias Kripton, hace algunos meses habíamos hablado tú y yo de volviendo a las raíces, lo que tanto mencionaba Operation 7 Latino en su página de Facebook que quería regresar el OP7 como antes, es decir, mejorándolo y demás, que yo simplemente lo que he visto que ha regresado es el hack y de pronto causó muchas risas, pero es la verdad, aunque sí da risa y todo, que ya últimamente ya de pronto uno ni se molesta, sino como que causa cierta gracia que no lo puedan controlar y que lo quieran combatir creando más hack. De pronto la palabra no vendría siendo tanto hack, sino ítems similares al hack. ¿Qué te parece esa bendita opción? ¿Qué puedes ver al enemigo en el minimapa sin que él marque punto rojo? Es como que casi que tener un wallhack, de hecho le sale una flecha roja en la parte de arriba del enemigo que te indica dónde está, como que es algo similar, pero no decir un wallhack free y pues permitido. ¿Qué te parece esa nueva opción? La verdad lo que tú dices tiene toda la razón, porque eso no hay que desmentirlo, eso es casi como si estuviéramos utilizando, por así decirlo, un wallhack. Puedes ver dónde se encuentra el enemigo sin necesidad de que haga el punto rojo, simplemente con que tú lo veas, la flecha lo va a estar persiguiendo. Inclusive, si uno de tus enemigos, perdón, uno de tus amigos llega a ver al enemigo y sale un mensaje que dice enemigo a la vista, tú puedes ver también la persona, o sea, automáticamente le aparece la flecha, aunque tu aliado fue el que lo observó, ni siquiera fuiste tú. Es una actualización que colocaron bien, pero a algunos es algo muy bueno, eso lo admito, es que a algunos les gusta saber dónde se encuentra el enemigo, es algo ventajoso. Pero hablando de lo más importante, digamos un CW, a nadie le gustaría que tú tienes un punto estratégico donde tú matas y que ya te encuentren simplemente por ese ícono, o sea, te jodió todo tu entrenamiento, toda tu estrategia, por así decirlo, donde tú tenías para matar, porque ya tienes ese ícono que te permite ver dónde te encuentras. Y eso es, es algo como que muy molesto, en la hora de eso le gusta, a nadie le gusta. Es cierto y es algo muy claro lo que has dicho, te hallo toda la razón a ti, muy cierto, pero también hay algo curioso. Por ejemplo, yo me he dado cuenta que en la Operación 7 han puesto muchas cosas para combatir el hack, así pongan esa opción de que estás viendo al enemigo sin necesidad de que él marque punto rojo. Pues también se me hace algo curioso que entonces de pronto ellos pretendan que la gente ya no va a comprar más hack porque ya puedes tener esa opción dentro del juego legalmente. Pero también recuerden que el hack tiene speed, que tiene de velocidad, entonces habrá un ítem de velocidad, es decir, que puedas correr más rápido. Digo yo, no sé, es probable, uno nunca sabe que pueda venir, no nos imaginábamos que iba a llegar esto y ahorita que sabe Dios que otra cosa va a venir. Bueno, la verdad es que hay que tener en cuenta algo de que también no solamente es pensar en colocar actualizaciones, pienso que también debemos centrar en que si vamos a colocar una actualización la coloquemos bien. Hay que tener en cuenta de que algunas de las actualizaciones o casi las que se están colocando últimamente vienen actualizando algo y a la vez van dañando otra cosa. Miren por ejemplo cómo se encuentra ahora el indicador de daño de que se encuentra alocado, matas a una persona y sale que le estás quitando 100, luego sale que le quitas 80, luego que le quitas menos. Y se supone que si están actualizando algo es para que todo quede exactamente como estaba antes, no para que dañen algo que ya se encontraba muy bien. Exactamente, todo tiene que ir de pronto mejorando, no tenemos que ir de mal en peor, que entre más años tiene OP7 latino más se está jodiendo, no creo que sea una buena cosa para lo que es este bendito juego. Cripton, ya le voy dando fin a este video y te aprecio mucho lo que tú estás haciendo de acompañarme aquí para hablar temas interesantes, ya que tú eres un GM y también tienes conocimiento de lo que se está hablando y aprecio la verdad un montón. Gracias Cripton, nos vemos hasta otro siguiente video. Chao Cripton. Chao ProDanny.